De mi vida en centro, la misión. Miren, estamos viendo aquí estas imágenes, usted quiere una sala como esta, bueno pues ahí en Liverpool va a encontrar algún otro color, algún otro estilo, algún otro diseño, algún accesorio para que su casa luzca espectacular. Y bueno, pues continuamos disfrutando del cafecito de la mañana, aquí me acompañan las dos chicas guapas, Aileen y Elizabeth del día de hoy, muy buenos días chicas, ¿cómo están? Muy buenos días Pepe. Besito, besito. Bien contentas de que estés de regreso con nosotros. Sí, Pepe, muchas felicidades por todos tus éxitos, la verdad. Me da mucho gusto que te esté yendo también. Gracias mija, muchas gracias. Muchas felicidades, de verdad que es uno, yo pues te fui ahí viendo en algunos programas y la verdad me da muchísimo gusto lo que está pasando. Estando aquí en Canal 44 con Cadena 3 y es un orgullo la verdad pues pertenecer a esta familia y no sé, me llenaba mucho de emoción al verlos y de verdad, no sé, es increíble. Muchas gracias, 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 sí, una experiencia maravillosa y bueno pues seguimos disfrutando, sé que hicieron muy buen trabajo aquí en los días que yo no estoy aquí, hicieron muy buen trabajo aquí en el Cafecito de la Mañana con este público televidente y en este momento pues me gustaría que fuéramos con el licenciado Arturo Rodríguez de Visas 44 que nos tiene algo bien interesante. Buenos días licenciado. Hola, hola amigos del Cafecito, muy buenos días, yo soy el abogado Arturo Rodríguez, les traigo información migratoria de los Estados Unidos, nomás para confirmarles que ya la semana pasada la Suprema Corte de los Estados Unidos, que es la máxima autoridad judicial en el país, decidió que los matrimonios gay son obligatorios y son ley, que no hay ninguna objeción en contra de ellos. Así es que son noticias muy buenas, son noticias importantes que ya los estados que no permitían este tipo de matrimonios como lo es el estado de Texas ya tienen la obligación de hacerlo. Inclusive en el Paso Texas ya la semana pasada se casaron alrededor de unas 20 personas gay, personas del mismo género y no hubo ningún problema. Así es que enhorabuena una palomita a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Regreso a los micrófonos allá a los estudios, muchísimas gracias, yo soy Arturo Rodríguez. Muchas gracias licenciado y recuerde que en Visas 44 realizamos todo tipo de trámite migratorio, como residencia, renovación de residencia, bodas en el puente, ciudadanía, naturalizaciones, línea express, trámite de visas canadiencias, bodas en el puente del mismo sexo. Y recuerde que si usted se quiere poner mucho más guapo de lo que ya está, pues acude a los expertos y por supuesto a Alejandro Escamilla es el indicado. Así es que aquí le dejamos todos sus datos para que hagas tu cita lo más pronto posible y lo deje chulo de hermoso. Nada más, Elizabeth Aguilar viste en Alex Fashion, está apasionados por la moda. Y en Prolocación Ejército Nacional, 9331 Local 7, Centro Comercial Bosques de Santa Fe, aquí en Ciudad Juan de Chihuahua. ¡Gracias!